Se me dio por arrancar el microemprendimiento porque tenía una base, digamos, de lo que es la enfermedad que son la gente intolerante al trigo, a la avena, a la cebada y al centeno y bueno, empecé con algo de plata que tenía a comprarme un hornito, una amasadora y utensilios específicos por el tema de la contaminación al ser productos sin TAC no tiene que haber contaminación ya que la harina es muy volátil tengo un lugar, digamos, que se especializa solo para la fabricación de estos productos y no, la verdad que arranqué hace dos, tres meses y bien, la verdad que San Carlos aceptó, aceptó, digamos, los comercios vender este tipo de productos así que no, contenta, contenta por eso Bien Cuando hablamos de la fabricación en sí de estos productos que en un primer momento nosotros los orientamos a celíacos pero que en realidad el consumo ya se está extendiendo hacia, digamos, hacia otras personas también ¿Qué recaudos tenés en cuenta a la hora de la fabricación en sí? Sí, al momento de fabricar lo primero es, qué sé yo, estar aislado, digamos de todo lo que es, por ejemplo, la cocina de mi casa que se trabaja o se consume alimentos con trigo y demás y no, más que nada la manipulación la manipulación de las harinas, qué sé yo, antes de arrancar, elaborar el lavado de manos como una fábrica, cofias sí, estar pendiente de todas esas cosas que es trabajarse a una temperatura que no sea tan elevada porque los productos por ahí tienen que mantenerse a temperaturas normales y no, eso, y además comentar que estos productos no solo son para celíacos hoy en día hay mucha gente que tiene un concepto de la harina de trigo que a veces hace mal a la salud de algunas personas debido a los intestinos qué sé yo, la gente que tiene gastroenteritis o demás no tolera bien la harina de trigo así que tengo muchas clientes, digamos, que si bien no son celíacos consumen los productos y se ven muy satisfechos ¿Con qué tipo de harina estás trabajando? Yo estoy trabajando con tres tipos de harina harina de arroz, almidón de maíz que sería la maicena y fécula de mandioca ¿Qué característica tienen estas harinas, digamos, a la hora de la digestión? Y estas son mucho más fáciles de digerir yo creo que se nota la diferencia son más livianas no tienen... sí, son más livianas o sea, no arruinan o no interfieren en la digestión en el intestino, digamos así que, no, eso, no más después todos los otros productos lo que yo tengo que ver que toda mi materia prima sea libre de gluten todos los productos que... todas las materias primas que yo uso tienen que ser sin tag para poder, este, obtener, digamos las masitas, en este caso totalmente libre de gluten